Una producción de Carlos Kildernops Oh vaya, que cosa más rara, un bionicol sin máscara. Vamos a preguntarle por qué no tiene. Oiga, ¿por qué no tiene máscara? Pues verás, unos malditos playmobiles me la han robado. No sé por qué, yo no les he hecho nada. Tranquilo, vamos a... ya se les recuperaremos la máscara. Mira, precisamente están allí. Eh, vosotros, nos ha dicho ese bionicol que le habéis robado la máscara, ¿es verdad? Sí, es verdad, pero es por vuestra mayor seguridad, porque si no podéis correr riesgo. Riesgo de que no puede ocurrir nada, se ve bastante bueno. No, os recomendamos que no nos la quitéis. ¡Vamos, dámela! Venga, ¿me puedes ayudar? ¡Claro! Vamos, vamos a llevárnosla. Eh, tú podrías haber ayudado un poco, ¿no? ¿Eran malos? Aquí tienes tu máscara, la hemos podido recuperar. Oh, gracias. Y ahora voy a acabar con vosotros. Eh, ¿por qué? Porque soy un makuta y somos malvados y matamos a todos. Así es hora que verlo. ¡Ah, qué dolor! ¡Me están chupando la energía elemental por dentro! Vaya, no ha sido tan difícil de derrotarlo. Bueno, yo creo que nos debéis una disculpa, ¿no? ¡Ah, qué dolor! ¡Ah, qué dolor! ¡Ah, qué dolor! ¡Ah, qué dolor! Gracias por ver el video.